En busca de lo que no va En busca de lo que no va Bueno, que les digo, he viajado al mundo en un avión, que eso no es nuevo Lo diferente de este tour es que estoy en un bus, para ser precisa, dos Con un equipo de 20 empleados Cada uno es el caballote o la caballeta usuaria Desde Club Squad hasta redes sociales, podcast Estoy guiando con un team de matadores en lo suyo, estoy súper contenta Los primeros días de dormir en el bus no fueron los mejores para mí Porque sentía que estaba en un crucero Yo que no me gustó ni los caballitos, me tuve que montar en el bus El primer día fue como que weird Tuve que tomar una pastilla de esas que me dio azul y salió corriendo Y dice que la gente que se punta en el crucero le da un dramamina Porque yo no sé si era la tensión, pero ya a estas alturas ya llevamos siete shows Ya me tuve que acostumbrar al movimiento Menos mi hija que llegó hace dos días para estar conmigo Y me decían, mami, esto es shakin' Pero ya llegamos a casa un ratito, estamos aquí 48 Para seguir metiendo la mano, estoy contenta Para mí lo más increíble, ¿verdad? Ha sido que un jueves se desborde en los lugares de la manera que ha sido Porque yo digo, un jueves, fíjate, esto es quilleno Como puede ser, porque no se crean que todavía yo ando en la película que soy la más que llena Pero en realidad me quedé sorprendida que la gente ha respondido de una manera muy nice Y que el show de ayer de Orlando, logré que lo abriéramos para todas las edades Porque estaban los que son un poquito más jovencitos, que querían ir Pero no tenían acceso, logramos ayer, antes de que comenzáramos el show Que pudiesen llegar y con sus papás y fiestas con nosotros Que ya después no creen que yo me fuera y yo con sueño y hambre Pero la pasamos súper bien y súper bien Y luego alguna pregunta que tenemos, se la puedo contestar Mi regio en de belleza es agua, señores Beba mucha agua para que estén como ya ha sido amanecidas pero flores Ay, no pueden ser de luces Me levanté así Sí Bueno, que tengo un equipo de trabajo totalmente más grande En diferentes áreas que antes yo no estaba pendiente de eso Como las áreas de las redes sociales Y que después me dio ahora con hacer podcasts Tenemos unos podcasts ocurriendo de diferentes temas que me gustan a mí Porque, por ejemplo, a veces las mujeres me escriben y me piden consejos de amor Y qué mejor que un podcast para yo abrirle la Biblia mía lirical Eso, que tengo un team grande, que cuando estoy durmiendo en la cama segura Pero el resto, bueno, mi ropa hay que sacarla todos los días de la maleta Porque el stylist le da 20 nervios, que la ropa se quede estupada, que se le caiga un brillito Entonces, como te digo, tengo en su área a los mejores que me acompañen Creo que hasta ahora la llevamos muy bien Porque la respuesta de la gente se siente Mandamos a meeting a interactuar con gente en los malls, en las barberías, donde hay latinos Y yo les digo, lo primero que tienen que ir es a donde está la comida, que hay que estar los latinos Entonces, a veces los mando para un restaurante, o al mall, o como les dije, a la barbería, a un beauty, a un lugar de uñas Y siempre invitamos a fanáticos que no saben, o cuando ven los buses se vuelven nerviosos Y yo estoy adentro, y ellos no saben que lo estoy grabando Y les digo, mira, atrápalo, dale para acá, vamos a hacerle una foto De eso se trata, este tour se trata de interactuar Porque a través de las redes sociales y a través de mi música es el mismo mensaje Siempre estoy interactuando con mis fans, que yo no les digo fans, yo les digo soldiers Se convierten en familia y marchan conmigo por ahí para abajo Y esa es la diferencia, que estamos yendo a la raíz Al pueblo, al barrio, vamos a las discotecas O sea, estamos tocando venues que están siendo ignorados A lo mejor otros artistas pasan y dicen, no, yo voy para el coliseo, yo voy para el estadio Y yo digo, yo voy para donde me llamen Entonces, estamos yendo al pueblo, vamos a estar haciendo también teatros con la gente de Light Nation Que eso me tiene bien contenta Y los climas que son de difícil Evi, ¿cómo estás? Evi, ¿cómo estás? Hola, Evi, ¿cómo estás? Bolívar de Guao, la revista ¿Cómo estás, mi vida? Bien Una preguntita, ¿qué se siente conquistar nuevas generaciones? ¿Qué es lo que quieren esas nuevas generaciones? Bueno, música, música porque si llegan a los shows míos Y muchos de ellos, anoche fue que me di cuenta Muchos de ellos llegaron acompañados por los papás Entonces los papás estaban peleando más que los muchachitos Los muchachitos solo con la cabeza y el DJ te frontean Pero los papás estaban hasta abajo Y mucha música Porque de eso se trata el show O sea, tantas cosas que estamos viviendo Climáticas, políticas Todo lo que estamos viviendo es aterrador Las redes sociales llegan a cualquiera en un gatillero de teclado Y te tiran todo el odio encima O sea, todo lo que estamos viviendo afecta Y mi idea con este tour precisamente es que la gente se despoje con todo eso Que sacuda para afuera Y llegue ese momento a olvidarse de que todos los meses hay deuda Que estamos viviendo unas cosas bien absurdas Y que venga a bailar y veo gente que se quita los zapatos Esa es la idea del tour Interactuar, ir a la raíz de lo que es esta música Que es el baile hotel Odenahahaha A Shelé Que el DJ Que el DJ Que el DJ ikum